Más adelante en el sector que día tendremos exitosa presentación del libro Juana Azurduy La Furia de la Pachamama. En el sector butaca estaremos con películas en cartelera y estrenos como Ser Resident Evil Capítulo Final, La Razón de Estar Contigo y Hasta el Último Hombre. Por otro lado, en el sector a toda boca veremos a las celebridades que estuvieron presentes en la Marcha de las Mujeres 2017. Además, Shakira y Piqué nuevamente fueron vistos en un hospital. Les preocupa la salud de su hijo mayor, Milán. No te pierdas esto y más solo en A Todo Terreno. ¡Gracias!